hola amigos soy un perte casi no sé cómo se llamaba el juego porque era juni juni algo así según no sé sólo lo vi lo instale y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué procede es la primera que jugó esta vaina no sé qué se hace es que como viendo esa vaina desde terror y toda la vaina a ver yo es que en la televisión lo vi jugar a mi hermano y por eso lo intenté jugar yo el man jugó otra vaina pero uy se abre la puerta sólo vi que es uy qué es esa vaina como una es como una abuelita ese man yo vi que agarró una mirada y la manito a la abre y vamos a bajar a ver voy a ver qué perca ahí viene ahí viene escúrate 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 güey que tiene un poquito de miedo lo conoce para entregar el ambiente son como la la una de la mañana o sea he jugado de cosas peores pero es hay que entrar en ambiente pues uy listo corre hijo de puta si no te a ver pero es que el de mi hermano el guía la verdad uuuh ya ya diados diados mira es que mi hermano estaba jugando otra vaina es así que me da un poquito de risa porque era de bode esponja y ese lo va a grabar después primero quería jugar el original y hasta vi que hay una segunda parte pero la tontería es que no sé allá abajo hay como para escaparse y quiero grabar esto hasta saber cómo escapar de aquí sabes y hay demasiadas puertas y y siéntate es que diga abajo de la de la de la cama de la mesa digo no sé pero se escucha y las voces citas de la señora de la viejita tiene esta gorra navidad y no sé pues qué y cómo se pasa el juego y hay como unas llaves hay que abrir no no sé los easter eggs ahí va a bajar ahí va a bajar ah me dio sin agáchate que digo escóndete mamá virga a ver uy uy si vino para acá mírala a ver a ver te fuiste te fuiste a ver a ver o sea quiere entregar un poco en el ambiente como para asustar un poquito sabes porque casi casi no soy de uy dejo una trampa ahí ui agachate escóndete a la verga si ya me vio ya me mato uu ya casi ya no me asustan mucho los screamer creo que así se dice por lo que ya pues no jugaba fue en sufrir buen juego buen juegazo sacaron como unos 5 o 6 tienen que de ley sacar una película la plena la verdad no ver pero no sé cuántos días son aquí vamos a ver uy dejó dos campas de esas cosas así que obviamente no hay que pisarlas el chiste es que ella también tenga que hacerse esta barba más entregar gol no dejó con llave esta puta ahí viene alguien o no viene ahí viene no viene ni siquiera quiero ver ahí viene escóndete a ti bugeaste malita zorra a la verga bueno ya es que ya uno ya puede ver que te igual ya te va a salir por lo que se ha hecho y va uy sale con sangre amestuado amestuado le ha llegado andrés armado a ver o la plena que quiero por lo menos conseguir abrir una de esas puertas unas llaves pero es la primera vez que juego esta vaina no sé como es que se escuchan los pasos como es de madera esta vaina a ver vamos a bajar quiero ver corre 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 a ver a ver la cosa es que todas estas cosas se caen no sé por dónde me va a aparecer esa man pero ay no y viene a ver no me puedes matar y pico y que esa cosa está nomás de y se cayó el arbolito y luego a ver este creo que es el último día porque dice de las de y no sé cuánto a ver muchachito hay que hacer esto rápido a ver yo sólo sé que nada se dijo sema vamos a ver por acá este cuarto antes que venga no viene o si viene viene o no viene a ver vamos a cerrar la puerta por si las dudas ah mira esto se puede coger no sé qué era en español pero vamos a ver por acá nada según vamos a escondernos por si acaso por si las moscas uy sigue cerrado esta puta me dejó encerrado aquí vamos a ver pero fuera 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 corre 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 no hay que a ver ahora que sigue uy la tengo aquí al lado y aquí creo que es aquí donde está esta man durmiendo nada 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 ay y nada más pero voy a pasar este juego a ver qué procede bye bye y y y